Ahora me encuentro acompañado con Anderson Tobar, Mr. Turismo Venezuela 2016, quien es además el anfitrión del día de hoy, nuestro viernes de moda, la Martina Fashion Show. Cuéntanos Anderson, ¿cómo te sientes el día de hoy de poder animar el evento del día de hoy? Mira, feliz y encantado de estar nuevamente con Belancasar, animando lo que son los viernes de moda en esta edición especial de la Martina Fashion Show. Y pues mira, preparándome con todas las expectativas para el evento del día de hoy. Tengo entendido que tienes un evento próximo con Mr. Turismo en exterior. Cuéntanos cómo te estás preparando para el mismo con Belancasar, quien es su aliado de Mr. Turismo. Cuéntanos cómo te estás preparando, cómo te sientes de ese futuro evento que tienes que participar. Mira, sí, próximamente tengo el Mr. Turismo Internacional que se va a realizar en Panamá y pues ahorita me estoy preparando para dicho evento. Por supuesto, Belancasar me está preparando en lo que es la dicción, la oratoria y pues animando todos estos eventos que lo que hacen es pulirme para así hacer un buen papel en el exterior. Y entonces ahorita, mira, preparándome no solamente en la oratoria, dicción, en todo, entrenando en todos los aspectos para seguir el 100% en el concurso internacional. Muy bien, Anderson, ¿cómo te podemos ubicar en las redes? Bueno, me pueden seguir a través de Instagram como arrobaandersontobar25 y también puedes seguir por, por supuesto, la página del concurso, arroba Miss y Mr. Turismo Venezuela. Bueno, ya lo saben, a seguir a este gran talento venezolano. ¡Gracias!